Aquí están ellas, las cerecitas del pastel, las meseritas! ¡Gracias! 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 ¡Majito, mira! ¡Mi mamá le faltó un pedazo de tela aquí, Majito! ¡No, no, no! Así es un traje! ¡Le dije, chile! ¡Es un traje precioso, nuevo! ¿Cómo están? ¡Niñas bellas! ¿Cómo estamos? ¡Ahora sí, ya, ya! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Qué preciosa! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, güerita de mi vida? ¡Pues aquí lo tienen! ¡Majita, te presento la nueva mecerita de cuadros! ¡No, hombre! Un poco peluda la nueva mecerita Oye, nunca había trabajado al lado de Gaby Ramírez, jamás, ¿verdad? ¡Es la primera vez! ¡Es la primera vez que estamos juntos! ¡La primera vez que estamos juntos! ¡Majito, Gaby no va a poder dormir, Mayito! ¡Al revés, al revés! ¡Es fan de Gaby! ¡Yo también me he visto de mujer! ¡Ay, señor! ¡No, no, no! ¿Por qué no tiene una familia? ¡Orata! ¡No, ya falleció, ya falleció! ¡La mamá de Orata! ¡La mamá de Orata! ¡Ya tengo 34 años! ¡Ay, no! ¡Pero la mamá de Orata sí puede venir, Mayito! ¡La mamá de Orata puede venir un día! ¡Vamos a marcarle! ¡Se tiene que pintar el pelo de rojo! ¡Jazmín, te saludaste a mi tocayo! ¡Yo saludé! ¡Es que le bato un pedazo de tela! ¡Póntalo aquí! ¡Nos vemos todos los días y la gente cree que nos odiamos y no es cierto! ¡Mayito! ¡Qué bonito! ¡Mayito! ¡La que me odia es Estrellita del Mar! ¡Ella sí me odia! ¡¿Estrellita?! ¡¿Estrellita?! ¿Usted te la vas a topar? ¡Yo sé de algo que se puede saber bien! ¿Qué tú? Lo de Chisquas ¿Chisquas? ¡Sí! ¡Chisquas! ¡Vete, tocayo! ¡Estoy subiendo! ¡Arriba vAmogu! ¡Abajo! Abajo. Arriba. Arriba. Abajo, abajo, abajo. ¡Eh! Adiós. Y si le cambias, no lo pierdes. ¡Sí!